¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy pues está aquí con nosotros nuestro amigo Mario. Mario Cumehuaca. Hola, ¿cómo están chicos? Y bueno, el día de hoy ¿dónde estamos amigos? Estamos en un pueblo muy importante para la cultura zapoteca, el Tautitlán del Valle. Que de hecho es un pueblito muy pintoresco que veníamos ahorita en el camino. Que de verdad está precioso y más con el paisaje que tienes a los alrededores, ahorita lo van a ver. Se ve increíble. Pero cuéntame un poquito más de este pueblo, porque es uno de los pueblos muy importantes. Bueno, es un pueblo mágico sin serlo, por decirlo de alguna manera. Sí, pareciera. La gran mayoría de las personas trabajan el oficio del pueblo, que son los tapetes de lana, que el día de hoy vamos a ir a ver. Y aparte es un pueblo donde se preserva la lengua zapoteca. Es un pueblo de usos y costumbres, eso quiere decir que no se rigen por partidos políticos, nada por el estilo. El mismo pueblo se manda y es un servicio, no es un trabajo, no es un oficio. Tienes que hacerlo porque pertenece al pueblo y es un orgullo. ¡Órale! Ya desde ahí como que tienes como una especie de amor al pueblo, ¿no? Ya lo haces por gusto. No, y además respeto. Digo yo, como visitante, son muy pocos los lugares que se rigen de esa manera. Pero de verdad es muy importante y muy interesante, ¿no? No quisiera yo cometer algún delito aquí. No. No. Pues vamos a visitar, vamos a caminar por las calles de aquí de Teotitlán. Así que, vamos de una vez. Vámonos. Y bueno amigos, ya estamos ahorita en uno de los talleres de los maestros artesanos que van a encontrar aquí en el pueblo. Pero platícanos, ¿dónde estamos exactamente? Pues estamos en el taller del maestro Bulmaro y pues vamos a ver el proceso de los tapetes de lana desde cero. Y de verdad es impresionante y tan solo la entradita que tiene aquí en el taller, que también es una galería porque hay tapetes por todos lados. Pero bueno, antes de comenzar, pues vamos a presentarle al maestro, ¿no? Así es. Que aquí está el maestro Bulmaro. ¿Cómo está maestro? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Pues nos da muchísimo gusto recibirlos aquí para poder compartir un poquito de nuestro conocimiento haciendo este bonito arte textil. Todo el proceso que manejamos aquí, manejamos un proceso todo hecho manual, utilizando fibras naturales, utilizando materiales orgánicos para tener nuestros hilos. Y aquí, en un ratito más podemos ver cómo objeto mágico es la madre naturaleza. Todos los materiales que nos ofrece para hacer colores. Y todo el proceso que vamos a ver, todo el proceso está hecho a mano. Como lavar las fibras, cardar, hilar, teñir. Y después de lo que podemos ver aquí, también nos gustaría invitarlos a los telares para que vean cómo hacemos los textiles. Perfecto, pues no se diga más. Vamos a comenzar con esta demostración. Y bueno, pues hay que seguir para que ustedes también lo vean. Y aprecien de dónde salen, pues, muchas de estas artesanías. Pues lo que voy a hacer aquí, voy a hacer una pequeña demostración sobre el proceso de la lana. Aquí vamos a trabajar un poquito en el proceso de lavada, cardada e hilado. Y vamos a trabajar un poquito en los colores también. Aquí, en este pueblo, el nombre del pueblo Teotitlán, Teotitlán del Valle. Aquí somos una de las familias que seguimos conservando esta bonita tradición, el arte textil. Entonces, mi familia y un servidor, nosotros seguimos haciendo este trabajo, este proceso, de una manera manual. Todo el proceso a mano. Nosotros utilizamos diferentes tipos de fibra, como lo es lana, algodón, seda. Importamos algunas fibras de otros países, como de Sudamérica, de Perú, importamos alpaca. Nos gusta mucho utilizar fibras largas en nuestros textiles. Porque cuando se hace un hilo con fibra corta, se puede hacer un hilo, pero el hilo tendría poca resistencia. Por ese motivo, importamos estas fibras largas. Bien, como primer paso con estas fibras es lavar, limpiar la fibra. Para lavar estas fibras, nosotros utilizamos canastas como de este tamaño. Esta canasta nos sirve como tallador. Salimos al río, llevamos la fibra, se lleva la lana, la canasta. La canasta se coloca en el agua, tomamos la lana y la vamos tallando en la canasta. De esta manera, al tallar la fibra en la canasta, se puede extraer la suciedad por la parte de afuera. Para no contaminar los ríos, se utiliza un jabón prehispánico. Esto es la raíz de una planta que se recolecta en el cerro, de nombre amole. Para poder utilizarlo, se corta en trozos así, se machaca en una piedra o se muele en el metáteno. Ya molido, machacado, la pasta se mezcla con la fibra en agua. Mezclando la pasta con la fibra en agua, se vuelve muy estumoso. El amole contiene algunas propiedades que nos ayudan a remover la lanolina, lo que es la grasa de la fibra. Muy importante quitarle la grasa a la fibra, porque si mantenemos un pequeño porcentaje de grasa en la fibra, por mínima que sea, la grasa protege la fibra e impide que absorba el tinte. Después de ese proceso de lavada, pasamos al proceso de carga. Aquí estoy colocando un poco de gris, entre el gris un poquito de blanco y un poco de café. Estas tres fibras o estos tres colores son de la misma fibra. Todo es alpaca en tres tonos diferentes. Aquí estoy haciendo una mezcla de estos tres tonos para obtener un tono más entre un café o gris. Entonces lo que estamos haciendo aquí es almeñar la fibra, peinar la fibra. Se retiran estas piezas de estos cepillos. De estos dos cepillos son dos piezas de alpaca cardada, una de cada lado. Tomo esta pieza aquí, esta pieza lo doblo en dos partes. Y esta pieza es la que vamos a utilizar ahora para hilar. Ahora para el proceso de hilado, para unir una pieza nueva junto con la otra parte ahí, no acostumbramos a hacer nudo. Nunca nos ha gustado hacer un nudo en nuestros hilos. Entonces aquí el hilado lo hacemos de esta manera, con la rueca. Aquí con la mano derecha yo voy girando la rueca por cada vez que giro la rueca. La rueca funciona con la banda. La banda va girando la aguja muchas veces. Esa aguja le va dando torsión a la fibra. Y cuando ya tenemos suficiente hilo hecho, el hilo lo vamos acumulando a esa aguja para ir formando una bobina de hilo. Bajamos esta parte, se quita la banda. Utilizamos esta herramienta, la rueca. A la rueca enrollamos el hilo para formar el hilo en madeja. Esto es la preparación del hilo para tenir. Teniendo ya el hilo hecho unos días antes de tenir los hilos, hacemos un proceso que llamamos en México mordente, mordentar la fibra. El mordentar la fibra consiste en hervir la lana antes de tenir. Utilizamos hojas de tejute para hervir la lana. Con estas hojas hacemos dos procesos muy importantes con la fibra. El primer proceso es asegurar de remover toda esa grasa al 100%. Después de quitarle toda la grasa a la fibra, se tiñe la fibra, obtenemos colores mucho más bonitos. Colores más intensos. Estas hojas de este árbol de tejute son unas hojas ácidas que también nos ayudan como fijador. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre los colores. Un tono que nos gusta mucho utilizar en los textiles es el tono oro o amarillo. Para hacer un color oro o amarillo utilizamos la cáscara de esta fruta, la granada. Aquí voy a hacer una muestra sobre papel. Un tono amarillo, un poco teno. Aquí para poder intensificar este color le voy a aplicar un poquito de cal. Esta pasta aquí es cal natural, cal viva. La misma cal con la cáscara. El color se hace mucho más bonito, más intenso. Ahora cuando la gente nos ve haciendo estos colores, muchas veces me han preguntado si se puede utilizar esta técnica como para acuarela. Les digo por supuesto que sí. Las personas que pintan sobre papel o tela utilizan alguna resina para fijar el color. Aquí en lugar de cera o resina le estoy aplicando un poquito de miel. La parte de la derecha donde aplicamos miel, el color permanece, el color se sella. La otra parte sin miel, el color rápidamente empieza a oxidarse, se va secando y se va obscureciendo sin miel. Bien, ahora un material importantísimo de donde obtenemos tonalidades de rojo. Magenta, fuchsia, naranja, rosa, la famosa grana cochinilla. Aquí en este nopal tenemos un parásito vegetal de nombre cochinilla. Si los toco aquí no se pueden mover. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Nosotros lo producimos sobre este nopal, el nombre del nopal, nopal de castilla. El nopal de castilla contiene un ácido carmínico. El parásito se alimenta del líquido del nopal, del ácido carmínico del nopal y lo transforma a un color rojo. Por eso a veces cuando ofrecemos este material a los turistas a que lo aprieten en la mano, hay mucha gente que le da miedo. Nos dicen no gracias, ¿por qué? Porque confunden el líquido con sangre, pero no es sangre. Aquí recolecté algunas piezas. Voy a limpiarlos un poquito de este polvito blanco. Al limpiarlo se vuelve de un tono gris. Entonces ya teniéndolos limpios, ahora vamos a proceder para apretarlos en la palma de la mano, aquí con un dedo. Aquí al apretarlos tenemos el rojo carmín. Este es el primer tono. De este rojo oscuro le vamos a agregar cítrico, limón. Ahora con lo cítrico aquí vamos a cambiar el pH. De este tono rojo oscuro con limón lo cambiamos a naranja. De este tono naranja le voy a agregar aquí cal. Con la cal primero voy a hacer un tono lila. Pero no por lo blanco del material es el pH. Ahora la misma cal, pero un diferente porcentaje morado. Del morado voy a hacer un tono fuchsia. Y del fuchsia aquí vamos a hacer un color marrón, mazo negro, a café. Cambiando el pH del material, entonces con este material, con la grana cochinilla podemos lograr unos 60 tonos diferentes. Por aquí tenemos una gama de colores. Desde este tono naranja hasta el último color a la derecha. Tenemos dos, cuatro, ocho colores aquí de la grana cochinilla. Más todavía se pueden conseguir 52 colores para hacer una gama de 60 colores. Por aquí tenemos una pasta azul. De donde se obtienen tonalidades de azules. De nombre anil o índigo. Esta planta se cultiva en la costa de Oaxaca. Tenemos unos pueblos en la costa de Oaxaca como a unas 5 horas de aquí manejando. Uno de los lugares más reconocidos lleva el nombre de Santiago Niltepec. En Niltepec los campesinos se dedican a cultivar esta planta una vez al año. Teniendo la planta un buen tamaño, se corta la planta, quitan las hojas. Estas hojas son fermentadas en ollas de barro, en agua pura, en agua fría o hacen pequeños tanques. Al fermentarlo las hojas se van descomponiendo, se descomponen, se vuelven en pasta. Ya teniendo una pasta fina, los hombres toman la pasta, lo compactan a puños sacando trozos así. Por eso de lejos se ve como carbón. Aquí hice una muestra sobre papel. Un pedacito de índigo con agua pura, agua fría e inmediatamente el tono azul. Cuando se tienen estas fibras, todo este proceso se hace en ollas de agua caliente. Una mujer de la familia se encarga de moler las pastas. Una vez diluido, es muy importante mezclarlo con un pequeño porcentaje de ceniza. La ceniza que debemos de utilizar, debemos de obtener la ceniza de nopal. Se busca nopal seco, quemamos el nopal. Al mezclar la ceniza con el índigo en el baño, el agua no se ve azul. El agua se ve de un tono amarillo verdoso, como el color aquí. Al introducir el hilo o la fibra en el proceso de tenido, la fibra tampoco se ve azul. Se ve de este tono. Entonces cuando hago taller, me gusta mucho trabajar con índigo. La lana podemos dejarlo en el proceso de tenido durante 10 minutos hasta 3 o 4 horas. Todo el tiempo se ve de este color. Pero al sacar la fibra, al retirarlo del baño, en segundos el color se empieza a oxidarse. De este tono se va un verde claro. De verde claro se va a verde oscuro, se va azul verde. El color cambia con el oxígeno. Y cuando la gente ve ese cambio, muchas veces la gente me pregunta. Me dicen, oye, ¿quién descubrió eso? Eso es magia. Les decimos, es un proceso mágico. De esa manera se obtienen diferentes tonalidades de azul. Bien, pues mi familia y un servidor, nosotros utilizamos 25 materiales para tener fibra. De 25 materiales, nosotros podemos obtener una variedad entre 400 o hasta 450 colores únicos. Algo muy importante. Cada vez que se tienen estas fibras, jamás y nunca podemos repetir o igualar un color. Todas las veces los colores son colores únicos. Por eso cada textil que hacemos, cada tapete que hacemos, son piezas únicas por color. Los diseños se pueden repetir muchísimas veces. Los colores jamás podemos repetir algún color. Ya vivimos o ya nos habían explicado algo parecido con los alebrijes. Con todos los ingredientes, cómo van obteniendo los colores. Pero en este caso, para obtener los hilos, van teniendo diferentes técnicas para poder obtener diferentes tonalidades. Entonces, o sea, a pesar de que hay algunos procesos que son similares, al momento de trabajarlo con un material diferente, obviamente, se tiene que hacer de otra manera para poder obtener estas. Exacto. Aquí únicamente contamos con cuatro telares como para demostración. Tenemos aquí dos telares ya considerados como telar grande. Aquí tenemos unos telares de un metro con 30 centímetros. Este telar aquí y el telar aquí a mi derecha. Tenemos esta pieza a mi izquierda, es un telar chico. En este telar se está tejiendo un tapete de 60 centímetros. Pues nosotros empezamos en el taller, tenemos unos telares de este tamaño. De 10 centímetros de ancho. Hacemos unos mini tapetitos de 10 de ancho por 10 de largo. Estos chiquititos se utilizan como portabases. Pues de este tamaño tenemos un telar de 20 centímetros de ancho. Medio metro, un metro, dos metros. Los telares más grandes que manejamos en nuestro taller, manejamos telares de 5 metros de ancho. 6 de largo o hasta 7, 8 metros de largo. 10 metros de largo, no importa tanto. En un telar de 10 centímetros se utilizan dos pedales para tejer. La parte de abajo aquí tenemos los pedales. En un telar mediano estamos hablando hasta de un metro de ancho. Telar chico mediano consta de dos pedales. Aquí este telar ya rebasa el metro. Mide un metro con 30 centímetros, cuatro pedales. Un metro y medio, ocho pedales. El telar de 5 metros funciona con 22 pedales. La gente me pregunta, ¿cuántas personas trabajan ahí? Les decimos, una sola persona. Porque muchos de nosotros aprendemos de un mismo maestro. Pero cada persona en la familia manejamos una técnica diferente. Es como tejer en aguja. Alguien puede apretar un poquito más o menos apretado. Entonces, si hacemos un tapete más de una persona, la gente puede notar la diferencia. Aquí cada pedal funciona con una de estas piezas que conocemos como malla. Son separadores, dividen estos hilos de forma vertical que conocemos como urdimbre. De forma horizontal el color es la trama. Entonces, aquí pisando el pedal derecho, una parte de la urdimbre sube. La otra parte baja, pase el color una vez. Cambio mi pie al pedal izquierdo, sube la otra, la otra baja. Cuatro veces y lo vamos apretando con este peine. Dos veces más para completar una línea de seis pasadas de hilo. Aquí ahora trabajo con este color blanco dos veces y dos veces más. Aquí vamos a hacer dos veces más. Ahora pasamos al siguiente color. Cuatro veces y cinco veces. Para completar las seis veces aquí, se me está terminando este color. Y tenemos que agregar una nueva pieza aquí. Se ve muy complicada. De hecho, es lo que yo me iba a preguntar ahorita. Estos tienen una secuencia. ¿Y cómo se da cuenta o cómo sabe cuál es la secuencia que sigue? Ok, el diseño que estoy trabajando aquí es un diseño geométrico. Aquí estoy haciendo un diseño contemporáneo. Son unos cubos. Entonces, aquí este tapete se hace por conteos de hilo. ¿Cuántos hilos por cada espacio, por cada color? Utilizando la matemática. Pero la matemática debe de ser con mucha precisión. Porque si no respeto la matemática, pues el diseño no me cuadra. De esa manera, el tapete debe de ser simétrico. ¿Este tapete más o menos cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Bueno, trabajando como seis días a la semana, de lunes a sábado, entre ocho a nueve horas diariamente. Más o menos como unos tres meses para esta pieza. ¿Tres meses? Tres meses. Diego, mi hijo, está haciendo un tapete con un diseño contemporáneo. Ya es uno personalizado. Sí, ya es un diseño contemporáneo. Este diseño lo conocemos como jardín de la Isla Encantada o el paraíso de los niños. Aquí, primero, cuando se hace algún diseño así, primero se dibuja el diseño en un papel. Entonces, después de dibujar el diseño en el papel, este papel se coloca debajo de la base, debajo de la urtumbre. Con una pequeña pieza de índigo se traza el contorno del diseño. De esa manera, esa traza o la marca nos va guiando de cómo tejer una línea en curva. Cómo hacer un círculo, un medio círculo, pero se hace con muchísimo cuidado. Para hacerlo lo más bonito, lo más finito que se pueda ver en el tapete. Otros artesanos han tratado de hacer este tipo de diseño, pero lo hacen un poquito más pixelado. Por ejemplo, hacen esta parte un ave. La cabeza del ave sale más cuadrado o más triangular. Lo nuestro nos gusta hacerlo lo más bonito, lo más finito que se pueda ver en un tapete. Y vean estas curvas. Estas curvas que tiene aquí, esta es como lo están en el papel. Y vean cómo aquí van trazando. Y esta va haciendo la guía para poder ir haciendo el tapete ya. O más bien, este cuadro en tapete. Exacto. Aquí en la zona van a encontrar mucho de este tipo de tapetes, pero también el taller del maestro Bulmaro maneja este tipo de rebozos. Y bueno, pues aquí también no les presenté a Diego. Diego, ¿cómo estás, amigo? Hola, bien. Hijo del maestro Bulmaro, el que también ya le estás dando, ¿verdad? Sí, así es. ¿Desde qué edad empezaste? Pues yo empecé a los 10 años aproximadamente. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita ya tengo 22 años, 12 años. O sea, ya llevas 12 años de experiencia. Así es. Tú eres el claro ejemplo de lo que las empresas necesitan. Necesitan. Joven con mucha experiencia. O sea, imagínense, las empresas necesitan emplear a trabajadores de 10 años para que vayan aprendiendo y agarrando experiencia. ¿No, Mario? Sí, pues es como cuando te piden experiencia de... Tienes como 20 años. Sí, sí está. No, pero, o sea, vean qué belleza. Este, me comentas qué es. Este es una combinación de alpaca con angora. Ajá. La urdimbre que tenemos acá es de algodón con un acabado de macramé. La trama, lo rojo que nosotros podemos observar acá es la lana, que es de la alpaca y algodón, que le da una textura muy distinta todavía al rebozo. Imagínense también, diferentes tipos de materiales ocupan en el rebozo. Sí. Y no solamente en el rebozo, también nos estaban explicando de los tapetes. Sí, como por ejemplo el del jack, el del ixtle o los tapetes de alpaca. Sentir la diferencia al caminar en ellos o al tejerlos es muchísimo mejor. Puedes hacer los detalles más bonitos que en una fibra rústica. Como en este tapete, ustedes pueden observar como las líneas ya... Las líneas en círculo salen muchísimo más finas aún todavía. Claro. Eso es lo que nosotros cuidamos, que todo el tapete salga muy bien definido. Y de verdad, o sea, aquí tienen unas obras de arte definitivamente muy, muy preciosas. Y no solamente eso, porque digo, hay algunos que lo ocupamos para la casa, pues para pisarlo, ¿no? Aunque yo no sé si pondría uno de esos en el suelo, sinceramente. Con todo el tipo de detalles que tiene cada uno. Yo lo colgaría. Sí, yo también lo colgaría. O sea, de verdad, en vez de un tapete yo lo ocuparía como cuadro. Pero también hay opciones para que se pongan. O sea, no solamente eso. Esto es lucirlo en una fiesta y llevártelos. Sí. Exacto. Sí. Aquí, ¿cómo los tienen diversificados? Por tamaño. Empezamos desde este tamaño, que es de un tamaño de 60 centímetros de ancho por un metro. El tapete que tenemos acá nosotros lo conocemos como línea del espíritu. La base es natural de la fibra de la alpaca en combinaciones con diferentes colores que nos brindan todos los materiales y todos los pigmentos. Este nosotros lo conocemos como línea del espíritu. Tenemos un siguiente tamaño que es este tamaño de 80 centímetros de ancho por 1.50. Un diseño original de mi padre. Nosotros lo conocemos como doble patio zapoteco. Acá podemos apreciar como que dos tapetes sobre uno. Este tapete está tenido con toda la tonalidad de índigo, a excepción de tres colores. Gris oscuro, gris claro y el blanco, que le da un aspecto más bonito a todos los azules. O por ejemplo, de este lado también tenemos un diseño zapoteco que nosotros conocemos como caracol o flor zapoteca. El caracol o la flor zapoteca, eso quiere decir que es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida empieza de este lado. Cuando nosotros nacemos, en la etapa de la niñez, etapa de reproducirnos y cuando nosotros morimos. Y todas las cruces que ves acá de este lado son los cuatro puntos cardenales. El siguiente tamaño de este tamaño es de 80 por este, 80 de ancho por 1.50. Siguiente tamaño ya pasamos a este tamaño que es de 1.30 de ancho por 2.50. El diseño que tenemos acá es el primer diseño original que elaboró mi padre en 1997. Su inspiración fue en las montañas, ahí es donde la lluvia es más frecuente. Poniendo el símbolo acá de las montañas y el símbolo de las lluvias de este lado. Y así se va sucesivamente, montanitas y lluvia. Ya el siguiente tamaño es este tamaño que tenemos acá abajo. Un formato de 1.50 por 2.50. El gris que tenemos ahí abajo, el de línea del espíritu. De 1.50 por 2.50 ya nos pasamos a un tamaño más grande que es 2 metros por 3 metros. El formato que tenemos acá abajo. De fondo, ¿no? Ajá, es el grande. 4 por 5, 5 por hasta lo largo que el cliente nos pida. O sea, de ancho hasta 5 metros. Hasta 5 metros es lo más importante. De largo es hasta que el cliente nos pida. Lo máximo que nos hemos aventado es un 5 por 13. ¿5 por 13? Sí. ¿Y para qué lo querías? Para una sala. Estuvo enorme el tapete, 5 por 13. Guau. ¿Cuántos años se tardaron en hacerlo? Este aproximadamente se tardaron dos. ¿Dos años? O sea, 24 meses trabajando un tapete. ¿Y por ejemplo uno como ese? Ah, por ejemplo el de 60 centímetros nos tardamos nosotros aproximadamente de dos semanas y media a tres semanas. Es cuatro a seis semanas. Es ya nos vamos un poquito más de tiempo. Sucesivamente nos vamos a ir conforme también cada tejedor se va a ir acomodando con su telar. Y quiero suponer que también por los diseños, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un diseño de 60 centímetros por metro. Este es un diseño ya geométrico a base de conteo de la urdimbre. Pero para poder hacer uno de estos formatos ya tomaría más tiempo. Que esos ya son los diseños de dibujo, los códices, solines. ¿Y por ejemplo este de Frida? Este de Frida nos tomamos ocho meses en laboral. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Pero antes de despedirnos, Maestro Bulmaro, platíquenle a la gente dónde los pueden encontrar. Cómo pueden comprarle alguno de estos tapetes. Y bueno, dónde les puedo mostrar todos los diseños que manejan. Porque, uff, tienen bastantes. Bueno, antes que nada, agradecerles por esta visita. Y estamos muy contentos de haberles compartido un poquito de nuestro conocimiento aquí en este bonito arte textil. Pues nosotros nos ubicamos aquí en Teotitlán del Valle. La calle Centenario, número 27. Tienen su casa taller, Pulmaro Pérez, Mendoza. Toda la familia, pues, formamos una cooperativa familiar. Y nos ubicamos por aquí también si gustan buscarnos por Facebook. También aparecemos con el nombre de Pulmaro Pérez, Mendoza. Por Instagram, por ahí. Nos pueden contactar. Y por aquí tienen su casa en Teotitlán del Valle, Oaxaca. Estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y de todos modos, toda esa información va a aparecer tanto en la pantalla como en la descripción del video. Y bueno, de igual manera, todo este tipo de recorridos, pues, los pueden hacer con nuestro amigo Mario. Él los puede traer directamente para que vean. En verdad es sorprendente toda la variedad de diseños que tienen. Y además aprender del proceso, desde cómo van sacando la tela, los tipos de tela, cómo los van tiñendo. O sea, es todo un arte completamente desde la base, de los ingredientes, de todo lo que ocupan. Y bueno, pues, la experiencia que van a vivir es única. Y bueno, pues, también las redes sociales de nuestro amigo Mario van a estar en la descripción. Por si quieren contratar algún tour. Nosotros nos despedimos porque vamos a hacer otro video más aquí en Teotitlán. Y a conocer más este pueblo de artistas y de artesanos. Con una variedad increíble de cosas que pueden encontrar acá. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. Y bueno, pues, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, amigos, gracias. Adiós.